Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 42 a simple vista de save the world pero bien el infiltrado sigue suelto y el departamento está en crisis ya no sabemos en quién confiar y tengo que atender quién habla florenzo y yo llamo para decirte que todo terminó carmen dónde estás qué sucede espero que algún día me perdones por lo que hice cuidado zanjai por favor no volverán a verme carmen espera no viste eso acaso confesó carmen es la infiltrada pero en escuché todo por el conmutador necesitamos planes de urgencia reunión ahora mismo después de la conmoción pero en carmen llamó desde la habitación de hotel de la viña por suerte existe el identificador de llamadas no puedo rastrear un número sin eliot volverán a aguja traigan a carmen deprisa estás segura de esto carmen no suele actuar así y si se trata de una trampa de sombra para traerte a nigeria ya es tarde para ser precarios si no actuamos carmen escapará no puedo creer que no la encerramos cuando tuvimos la oportunidad esperen y si carmen actúa bajo coerción si no es la infiltrada entonces está en peligro y si carmen es la infiltrada te estará esperando de cualquier forma esta misión es peligrosa y el reloj no está de tu lado pero michelle esta vez llena también irá con ustedes a nigeria encuentren a carmen y traigan la viva oh cuánta presión en nigeria a la cuenta de tres patearemos la puerta y entraremos pero llena silencio mantente lejos me ser uno dos un tres ahora trae fin suerte las manos o le vuelo la cabeza uno no 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 carmen no te muevas yo me encargo lo dudo vine a terminar lo que empecé en madascar ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí dispárale llona prepárate para morir cretino van a que no le dijo en la cabeza mal nada que puntería momentos después carmen estás bien si te debo una explicación floren ahora descansa carmen pero él tiene muchas preguntas para ti carmen no sé si te debo una explicación floren salida que estés bien pero debo advertirte que aún eres sospechosa en el asesinato de la viña y la flor en todo lo que sepas seguro reconociste al tri de anquintola él fue quien quien atacó nuestro avión en madascar y mató al piloto de parte de sombra no sabía que había escapado de prisión me emboscó cuando salía de la base de operaciones y sólo recuerdo despertarme aquí pero eso no era el objetivo aristide tú lo era floren hizo que te llamara para atraerte aquí en toda la era un demente peligroso pero su plan no hubiese funcionado sin ti carmen que sugiere que fuiste un cómplice tal vez lo llevaste de la cárcel y contrataste para liquidarnos es el tiempo del plan desesperado qué planería el infiltrado para detener a floren llena frustró tus planes pero también mató al único testigo que podría haberte incriminado no puedo culparte por pensar eso sólo diré que no fui parte de esto yo no soy la infiltrada entonces te alegrará que los planes de infiltrado hayan fallado y que floren esté con vida llegaremos a la base de operaciones pero antes investigaremos la habitación no podemos perdernos ninguna pista la aplicación no姿 fatigada Gracias por ver el video. 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 Si la situación no fuera tan seria, haría un chiste sobre topos. ¿Y qué hay de la nota adhesiva? Son garabatos de letras y números. Podría significar cualquier cosa. Tienes razón. Si se trata de ciencia, Lars sabrá qué significa. La muestra del lápiz labial de los vasos de whisky debería decirnos quién se reunió con la viña en Nigeria. Pongamos la muestra bajo el microscopio. En la muestra del lápiz labial de los vasos de whisky de la viña, tenían el ADN la jefa Ripley. Tienes razón, esto demuestra que Ripley y la viña tuvieron una reunión secreta. Una traficante de diamantes y la jefa del departamento. ¿Qué trato habrán cerrado con esos tragos? Recuerda, Flaren. Ripley es una sospechosa hora. Podrá gritar todo lo que quiera, pero tú estás a cargo. Jefa Ripley. Flaren encontró pruebas que confirman que se reunió con la viña. Dudo que haya viajado hasta Nigeria solo para tomar un trago. Estaba investigando a la viña. Sospechaba que era sombra, pero no podía comprobarlo. La seguía hasta Nigeria para ofrecerle un trato, pero estaba muy asustada y no quiso hablar. Es la peor excusa que escuché en mi vida. Y he escuchado de todo en los tribunales. Admítelo Ripley. Usted era el contacto de la viña con sombra. El trato era protegerla del departamento. Sabía que hablar con ella era arriesgado. Estaba tan preocupada por el fracaso del plan que me comí un paquete entero de WWE en el vuelo de regreso. Y ni siquiera me gustan los WWE. Solía retar a Elliot por arruinarse los dientes con esa porquería. Pero no debe perder tiempo con las divagaciones una anciana, Flaren. Confíese entonces. ¿Es usted la infiltrada del departamento? ¿Mastú usted a la viña? Flaren, estoy agotada. Si pudiera ponerle fin a esta pesadilla con una confesión, lo haría. Pero al igual que usted, no puedo darme ese lujo. Así que vaya a terminar su trabajo. Ay, 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 ay. Flaren, me alegro de verte. Me dijeron que secuestraron a Carmen y casi te disparan. Pueden pasar cosas peores mientras la infiltrado se ha suelto. Vamos a lo nuestro. ¿Qué descubriste sobre la nota en la revista científica que Flaren encontró en Ligeria? Ah, sí. Las abreviaturas hacen referencia a un artículo publicado. Tienen un número de edición y de página. ¿Y qué significa AD? Bueno, esas son las iniciales de mi esposa. Ángela Douglas. Es uno de sus artículos sobre veneno de serpiente. Veneno de víbora rinoceronte en concreto. ¿Víbora de rinoceronte? No entiendo razón. Esa es la víbora que la viña usó para matar a la piloto de Rally. Entonces Ángela escribió un artículo sobre veneno de víbora de rinoceronte que terminó en manos de la viña. Interesante. Pero Flaren, ya resolviste ese caso. Que Ángela haya escrito ese artículo no implica que mató a Nomena. Pero tal vez hizo que la viña la asesinara. Debemos interrogar a Ángela de nuevo. Me enteré de lo que sucedió en Nigeria. Me alegra que tú y Carmen estén bien. Volvimos con pistas nuevas. Sabemos que he escrito un artículo sobre el veneno de la víbora de rinoceronte. Es raro que no lo hayas mencionado en la investigación anterior. No me gusta presumir de mis logros. Pregúntame lo que quieras. El interrogante es como la viña encontró tu artículo. Cualquiera puede leer publicaciones científicas. Pero no es culpa del científico si los criminales abusan de los conocimientos. Pero si ayudaste a la viña a cometer homicidio, ¿tenías motivos para silenciarla cuando la atrapamos? Buena teoría. Pero no sirve de nada sin pruebas. Tu lengua es tan filosa como tu mente, Ángela. Pero de verdad te servirían si Fran encuentra más evidencias contra ti. Más tarde. Fran, la cosa se está poniendo grave. Primero ese asesino de mente casi nos dispara en Nigeria. Después descubrimos que Ángela podría haber sido cómplice de la viña en un asesinato. El play dice que investigaba la viña en secreto. Pero es probable que haya sido su contacto con Sombra. Fran, yo no me dijo que secuestraron a Carmen. Quiero verla. Sanjai, ya te dije que Carmen está bajo custodia y no puede recibir visitas. Las reglas no lo permiten. Pero quiero verla. Quiero ver a mi mamá. Sanjai, nunca antes te oí decirle mamá a Carmen. Bien, supongo que puedo hacer la excepción. Será solo un minuto. Pobre chico. No quiero pensar que le sucederá si Carmen tiene razón. Debemos apresurarnos. Volvamos a la escena del asesinato. ¡Gracias! 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 a ver a ver si estamos a nada a nada chicos a ver la trampa de retones armónica un jarrón llave stilson no está acá cuchara tiara que hace una tiara y nada que ver cuchara pistola cuchara garrote con picos y el carro de la limpieza y ya tenemos las últimas pistas a que nervios pero en ese arma podría ser el arma homicida pero no hay forma de que no hayamos visto ese arma antes sabíamos lo que buscábamos tiene razón el asesino debe haber regresado mientras investigamos pero qué quiere querrá incriminar a alguien o no tenemos tiempo para especular descubramos el número de serie del arma y ese carrito de limpieza se ve igual de sospechoso el personal de limpieza no puede entrar al escena del crimen tal vez el instituto quiso eliminar la evidencia o tal vez sea otra trampa de cualquier modo debemos inspeccionar el carrito no se puede encontrar el número de serie del arma y está haciendo cierto el número coincide con el arma de archer pero no encontraste el arma homicida pero es ya que el asesino o lo hará incriminado el infiltrado pero terminemos con esto debemos enviarle el arma a lars el objeto del implice es proto parler de 15 y 6.1 pero también a la nivel de 80 en cada la la las 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 las... Tú no sabes qué es eso qué es eso lo hará incriminado que no tiene que 옷 pero no te quede que no te quede la cartera en nuestra esquina de 18 y 1 no te quede que no te quede de la cartera por el arma de ningún esta ¿Esas pastillas son analgésicos? ¿Cómo terminan esos analgésicos en el carrito de limpieza? Salvo que el infiltrado haya regresado para deshacerse de las pruebas. Si el infiltrado tuvo que huir de la escena, tal vez no sepa que perdió estas pastillas. Espero que Lars pueda ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! Eso queríamos escuchar. ¿Qué encontraste? Fragmentos moleculares de pigmentos... De pigmentos. Tuve que pesarlos... No me alcancé a leer. Lo explicaré. La eumelanina es más pesada que la feomelanina. Y también más oscura. Esas dos moléculas determinan el color de cabello de una persona. Estamos hablando de cantidades microscópicas que tuve que aislar de la superficie de una píldora. Pero bastó para determinar que la persona que manipuló estos analgésicos tiene cabello negro. Y esta persona de cabello negro asesinó a la viña y traicionó al departamento. Pero Florent la llevó ante la justicia. Fern, no sé qué esperabas que encuentre en el arma de Jack. Por supuesto que el ADN y las huellas aceleradas de Jack estaban por todos lados. Lo que implica que o Jack le disparó la viña con su arma y fue tan descuidado que dejó su ADN. ¿O el verdadero asesino dejó el ADN de Jack en el arma para incriminarlo? ¿Qué piensas? No lo sé. Parece que... Florent no sé qué pensar. Deja que Florent haga las deducciones y responde la pregunta. ¿Encontraste algún otro ADN en el arma? Ah, sí. Encontré un pequeño fragmento de ADN en la culata con dos cromosomas X. Y en otras palabras, era el ADN de una mujer. El infiltrado cometió un error táctico. Solo el asesino pudo haber dejado ADN femenino en el arma de Jack. Eso significa que el asesino que traicionó al departamento es una mujer. Bueno. O sea que Jack está fuera de... O sea, Jack no fue. Bueno, ha sido muy fuerte. Este es el último esfuerzo. Debes enfrentarte al traidor del departamento. Hacerlo por todos tus amigos. De evidencia es clara. Arrestemos al asesino. Ay, yo sé quién es, chicos. Es muy obvio. O sea, ni Elliot, ni... Ni Jack. Queda Carmen, la jefa de replay. Y... ¿Quién más? Carmen, la jefa de replay. Y Ángela. No, Carmen no. No, veis, le faltan todas las pistas a Carmen. No, Ángela. Ay, Lars. No, Lars va a estar re triste. No, no. Va a estar re desconcertado. Como que, ¿what? Ángela, la que menos me desperaba. Aparte, está todo el tiempo en el laboratorio. Es una forense. Ángela Douglas. Florent está aquí para arrestarla por asesinar a la viña y traiciona al departamento. Florent, ¿esto va en serio? No podés pensar que soy la infiltrada. ¿Crees que si necesara la viña te salvaría de Florent? Esto es ridículo. Mis autopsias te ayudan a resolver caso tras caso. Te brindé pruebas contra sombra una y otra vez. No soy la infiltrada. Usted sí que es una buena actriz. Hasta tuvo el coraje de admitir que toma analgésico. Luego de presentarlos como prueba en el informe de la autopsia. Recurrió a todos los trucos que existen. Debe usar el arma de Jack hasta culpar a Sennheye. Ah, desde usar el arma de Jack hasta culpar a Sennheye de robar su anillo de bodas. Pero no pudo engañar a Florent. Florent, perdiste la razón. Tengo una familia. A Lars, a mis hijas. ¿Cómo voy a hacer de sombra? Se olvida que yo también trabajé para sombra. Sé que se convence de que solo es un trabajo. Excepto que usted eligió cometer homicidio, implicar a sus compañeros y contratar a un sicario. Florent, no quería lastimarte. Contraté a Aristide porque estaba desesperada y ya no sabía qué hacer. Entonces lo admite. Usted es la infiltrada. Lo admito. Soy parte de sombra y lo he sido desde antes de... ¡No! ¿Qué? ¡Ay, qué traidora! La odio. Ya está. Durante mucho tiempo ayudé realmente al departamento, pero le informaba a todos los movimientos a sombra. Ni siquiera Lars sospechaba de mí. Alars se mintió. Pero las cosas comenzaron a complicarse. Cuando nuestro avión se estrelló en Madagascar, supo que sombra quería matarme. Pensaban que él era demasiado fiel al departamento. Reclutar a la viña fue mi último intento de mostrar que es algo más viva que muerta. Pero todo terminó. Me atrapaste. Me rindo. Ángela Douglas, quedé arrestada por homicidio. Pero tienes mucho más que responder. Nos vemos en el juicio. ¡Qué tremendo! El perro se volvió loco también. ¡Floren, dime que no es cierto! ¡Mi querida esposa no puede ser la infiltrada! Lars, lo siento mucho. Imagino cómo te debes sentir. ¡Floren, si esto es un error y estás acusando a mi esposa sin motivos te...! ¡Lars, amigo, cálmate! ¡Ven conmigo! ¡Por favor! ¡No puede ser cierto! ¡Floren, se del arresto! Es un dios oscuro para el departamento. Pero debemos irnos. El juez nos espera. ¡Ay, no puedo respirar! Ángela Douglas, asesinaste a la viña de Brins para que no testifiquen tu contra después de que la arrestaran. No solo fuiste cómplice de la viña en un homicidio, también la reclutaste para que participe en la operación de tráfico de diamantes de sombra. Es más, has sido gente de sombra durante todos tus años en el departamento. No lo negaré. He sido gente de sombra desde mi juventud. No me arrepiento de mis acciones. Fui fiel a mis creencias. ¿Creías en sombra? ¿Tú? ¿Una científica y agente del departamento creías en homicidios y traiciones? Su trabajo no es juzgarme por mis creencias personales, señoría. De todas formas, no las entendería. Mi trabajo es juzgarlas por sus delitos. Homicidio, conspiración, corrupción. La lista es larga. Ángela Douglas, por todos los cargos mencionados, la sentencia o cadena perpetua. Todo lo que hice fue para darles un mundo mejor a mis hijas, señoría. Acepto mi condena. No, ¿qué onda? Yo me tildo todo por un minuto. Loren, todavía pienso que esto es una pesadilla y pronto voy a despertarme. Pensar que Ángela fue la infiltrada todo este tiempo. No sé si sorprenderme, reír o llorar. Creo que todos somos Carmen en este momento. Lo sabía. ¿Sabía que Carmen no era la infiltrada? Pero los días venideros serán difíciles. En especial para Lars. Pero si querés hablar, ¿sabés dónde encontrarme? En estos días oscuros debemos trabajar mucho. Ayudarnos y saber perdonar. Loren, sacar a la luna la infiltrada fue solo el comienzo. Debemos asegurarnos de que el departamento sobreviva. Necesitamos determinar los planes a seguir. Uy, terminamos chicos el capítulo número 3. ¿Qué? No, no, no. Yo ya me imagino en la investigación adicional Lars va a estar hecho pedazos. No sé si va a poder seguir trabajando, chicos. Es muy fuerte lo que acaba de pasar. Aparte le estuvo mintiendo todo este tiempo, entienden. Desde que se conocieron que le mentía. No, no, qué feo, chicos. Bueno, terminamos el capítulo número 3. Los voy a estar esperando más tarde para ver la investigación adicional. Nada, me voy a ir a hacer un café. Ya, tranquilizame un poco porque estoy casi que no puedo respirar, chicos. Estoy muy angustiada. Así que los voy a estar esperando en la investigación adicional. Espero que estén súper bien. Y les mando un beso en un abrazo grande y grande comercial. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!